Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Laura de Surucuá, Reserva y Ecolot. Les quiero invitar a viajar a Argentina, a este país tan diverso de plantas, paisajes, aromas, colores, sabores, personas tan diferentes, cada una con una identidad muy marcada. Nosotros particularmente estamos en misiones en la tierra de las cataratas del Iguazú, estamos cerca de las cataratas y estamos trabajando con Tierra Latina hace mucho tiempo, una agencia que lo hace muy a medida a todos sus viajes y nos envía huéspedes que son realmente curiosos, interesantes, que quieren conocer y descubrir un país lleno de sorpresas, muy gratas, por cierto. Y nosotros desde aquí les ofrecemos selva, una experiencia en plena naturaleza de ecoturismo y turismo-aventura. Les ofrecemos caminatas por senderos en la selva, les ofrecemos una travesía por el río Iguazú. En kayaking les ofrecemos un circuito para hacerlo en bici, como un paseo por la selva en bicicleta, también avistaje de aves, conocer y descubrir un poco más los secretos de este lugar tan particular, de esta naturaleza que nos regala Argentina en el noreste del país. Así que los invito, cuando puedan tengan la oportunidad de venir a visitarnos, serán muy bienvenidos. Así que los esperamos. Muy bienvenidos. ¡Chao!